¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Sabingo, historias para volver a encontrarnos. Antes que todo quiero agradecerles a todos por su preferencia, por haber visto cada una de las ediciones hasta ahora de este espacio maravilloso, cuyo único fin es reencontrarnos con esos protagonistas de nuestras historias, que tanto nos gusta hacer en nuestro programa, pero principalmente para saber cómo están viviendo esta pandemia, cómo están sus familias, cómo siguen sus emprendimientos con todas las dificultades que los tiempos que estamos viviendo conllevan. Y vamos a empezar yendo hasta la comuna de Curacabí para reencontrarnos con los chiquillos ahí de Pochita. Yo creo que muchos de ustedes recuerdan este lugar que tiene unas empanadas famosísimas. De hecho, la empanada de pino fue elegida como la mejor en el 2019 y tuve la oportunidad de ir yo en persona y conocer esas y otras empanadas que son realmente maravillosas. Yo llegué rayándolas a Santiago después de eso. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, ¿cómo estamos? Casi no te reconozco, estás tapadísima. Sí, papá, ¿qué tal así ahora con el problema que hay de la pandemia? Sí, pues no hay opción, no hay opción. Muy bien, tomando todos los resguardos, pero por lo que veo sigues con el negocio, sigues con el Pochita. Aquí está el Mauri. ¿A dónde está el Mauri? Al tiro se la muestro. ¡Mauri! Aquí anda bailando. ¡Hola, Mauri! ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo! ¿Has sido bien? ¿Cómo has estado? ¡Bien! Oye, es que cuando me dijeron que tenía que hablar con usted, obviamente que me acuerdo al tiro de usted, me acuerdo perfecto del día hermoso que tuvimos. Pero mi primer pensamiento fueron esas empanadas. ¿Se acuerdan que me comí como 15? Sí. Nos dejé en bancarrota. Y llegué comentándole a todo el mundo. Tienes que volver. Cuando pase todo esto, tienes que volver. Sí, sí. Quiero volver. Quiero volver muy pronto. ¿Cómo les ha ido, chiquillo? Bien, sí. Igual hemos... Estamos tratando de sobrevivir. ¿Siguen haciendo panaditas? ¿Siguen trabajando? ¿Hacen delivery? ¿Cómo se han reinventado con todo lo que está sucediendo? Estamos con el delivery, pero igual talento. Hemos tratado de reinventar otras cosas. A ver, yo no conocía esa parte. ¡No! ¿Pero es un talento oculto? Sí. ¿O siempre estuvo? No. Ahora que nosotros comenzamos con esto y... Bueno, a mí siempre me ha gustado lo que es pastelería. ¿Lo ves bien? Lo veo demasiado bien para mi gusto. Me gustaría ver lo peor de hecho porque no tengo nada. Me pareció mi casa. ¡Ay, qué rico! ¿Y todo eso no es así tú, Claudia? Sí. Acá con una niña que trabaja en la hamaca. Y trabajando con nosotros. La única que sigue. ¿Pero cómo lo hacen? Se lo están vendiendo a la gente, me imagino, de ahí mismo, de Curacaví. La gente de acá, de Curacaví, los clientes, los de siempre acá. Y esperando que pase todo esto para tener la gente de Santiago, de Viña, de Valparaíso, que los pasaba a visitar. Claro que sí. Y los pasteleros también, por los que tenían parcelas, que eran de Santiago, que es su segundo... Ah, claro, esa es otra. Que van por los fines de semana y compran un montón el fin de semana. Y justamente los fines de semana son sus fuertes, donde más venden empanaditas. Y lo importante es que, bueno, al menos pueden seguir funcionando, subsistiendo, tomando todos los resguardos. ¿Les da susto igual seguir teniendo contacto con personas, por ejemplo? No. Mucho. Sobre todo la Claudia. Yo sí, porque por el cuento del Mauri, porque Mauri tiene un problema respiratorio. Entonces, igual, el cuento ese del atender gente, pero hay dos cosas que nosotros debemos a la clientela, igual, porque hay gente que igual viene a comprar. Entonces, tenemos que tenerle su producto. Y otra cosa que, por el lado de que nos podamos contagiar, pero ahí está la gente. Ya estábamos en todas las medidas, mandamos a arreglar afuera. Mauri mandó a poner unos vídeos para no tener tanto contacto con la gente. Hicimos un letrero de dos personas solamente en el local y con mascarilla. Igual regalamos cariño a la gente para que se cuida, igual, alcohol, jena afuera. Y es bueno también decirlo aquí, porque quizás hay mucha gente de Curacabí que va a estar viendo esto, y que a través de esto se va a dar cuenta de que en el Pochita se toman todos los resguardos y que pueden comprar con seguridad empanaditas. Que además en estos tiempos se agradece muchísimo, porque muchas veces uno está cansado porque tiene que hacer todo, la pega, más la casa, más cocinar, más todo. Entonces comprar una cosita rica, lista, está súper bueno en cuarentena. Además, precio módico como ustedes. Claro, de hecho nosotros estamos trabajando nosotros tres nomás, por el Mauri, yo y la Maca, porque tuvimos que suspender su gente, estamos a viso por lo mismo. De hecho nosotros ya hacemos cosas que supuestamente hacía la señora Jackie, no sé si te acuerdas de la señora Jackie. Sí, pues me acuerdo, perfecto. La hija, lo que hace ella, lo hacía ella, ya tenemos que hacerlo yo, con la clave de que ya esperan la señora. Hacer el vino, pero más por el tema de achicar más el lucrito, que sean pocos los que tenemos aquí y no aglomerados, digamos. Pero me imagino lo difícil que debe hacer eso por ustedes, porque por ustedes es muy importante la gente con la que trabajan, yo lo recuerdo perfectamente, es un ambiente súper familiar. Pero bueno, la gente también lo entiende, entiende que es difícil para todos, entonces es complicado, me pongo en el lugar de ustedes y debe ser súper complicado de repente tener que prescindir de una persona que uno quiere mucho. Pero pucha, yo tengo la esperanza de que vamos a salir todos adelante, no sé qué sienten ustedes respecto a eso. Sí, y yo creo que igual, o sea, todos tenemos que cuidarnos, tratar de mantener la distancia, como es, usar la mascarilla y tener fe que todo va a salir adelante y vamos a salir todos de esto. Así nomás va a ser. Además, yo lo recuerdo, ahora estamos hablando de cosas tristes por el contexto, porque es difícil, pero me imagino que también su manera de sostenerse, de seguir con el espíritu en alto, ese ánimo que ustedes tenían, esa buena onda, yo no me olvido, el Mauri bueno para el baile, me acuerdo perfecto de todo, nos pegamos unos bailoteos, ¿estás bien ahí? Me imagino que esas son las formas que también tienen ustedes de mantenerse con ánimo, ¿cómo lo hacen? Sí, de hecho, esto mismo, cuando no hemos cerrado, seguimos funcionando, igual no sirve, porque yo entiendo que hay gente que pasa en la casa, que no ha podido abrir su local, uno que económicamente no está mal, otro que con mucho tiempo libre, hay mucha noticia, la mente, mucho pensar, nosotros acá pasamos un país, entonces vemos pocas noticias, o sea, igual lo informamos, pero no tenemos tiempo. Pero tratando de no angustiarse. Claro, siempre estamos ocupados en algo, ahora por ejemplo, hay cosas dulces, entonces uno igual está ocupado, se mantiene ocupado durante el día, todo eso es bueno para nosotros, pero hay una cosa buena que viene de todo esto. ¿Cuál? Que no debe de tener el tercer tiempo ahora, po. Ah, se lo había olvidado esa parte. Oye, pero eso sí es bueno, pues lo tenía ahí controladito, controladito. Donde mis ojos estén bien. Sí, me encantó. ¿Sabés qué? No, pero fuera de broma, Claudia, yo creo que deben haber muchas mujeres pensando exactamente lo mismo que tú. Cosa buena de la cuarentena es tenerlo ahí donde mis ojos lo vean, portándose bien. Se me va a pasar, va a pasar. Tienen todas las pichangas juntas, tienen todos los abrazos juntos. Qué miedo, qué miedo esa vuelta, imagínate cómo va a ser, va a desaparecer en una semana ese hombre, qué susto. Yo creo que no. No, cómo no. No, pero yo me acuerdo perfecto si ustedes son una familia muy cariñosa, recuerdo a sus hijos, que son una familia ensamblada. ¿Cómo están los niños a todo esto? ¿Andan por ahí dando vueltas? Me acuerdo de uno que hacía los jugos, Martín. Sí, está donde la mamá, igual estamos en contacto con él. No pasa más tiempo allá porque como acá hay más gente, está más seguro. Claro, es más seguro. Cristian igual pasa aquí arriba también por lo mismo, porque más vale que estén guardaditos ahí. Claro, hay que cuidarse. Tú también te tienes que cuidar por Mauri, si me están contando que tenías una enfermedad respiratoria. Bueno, yo no soy quien para retarte, pero me da nervio. Obviamente que uno se preocupa. Me imagino cómo es para la Claudia, la preocupación constante. Hay que cuidarse mucho, mucho. Claro, el problema mío es que, como yo trabajé en este rubro, llevo más de 30 años, entonces la harina siempre estuvo en el aire, entonces... Y eso entonces es una enfermedad que es como común entre la gente que trabaja en panadería. Yo te juro, uno tenía idea, dentro de mi ignorancia no sabía. Es como para los mineros que también tienen enfermedades asociadas a eso. Claro. Oye, qué heavy. Qué heavy, o sea, deben haber muchas personas en la misma. Claro. Claro, pero bien, o sea, controlándolo, igual las personas que me estoy controlando, bueno, entonces, evitar ser asmático. Exactamente. Evitar ser asmático. Oye, chiquillos, ¿tienen alguna cosa rica? ¿Tenían solo dos dulces? ¿Les quedan alguna empanadita por ahí que me muestran así como para sacarme pica o algo? Ya se las comieron todas, ya se las llevaron todas. ¿Sabes qué? Yo sé que la empanada de pino a ustedes fue elegida como la mejor en 2018, creo que fue. 2019, perdón. Pero yo también probé las otras, las de queso con... ¿Cuál fue la que me gustó? A mí una que era como de pizza, parece. La lasaña. La lasaña, la lasaña. ¡Ay, esa es increíble! ¡Ay, la pensé y me dio hambre, qué terrible! ¡Oh, my God! ¡Qué rico! ¡Ah, chiquillos! Primera parada, ustedes saben que yo voy a ir a tomar la quinta región. Así que primera parada, entre región metropolitana y quinta región, cuando todo esto pase, ¡Pochita! ¡Sí! ¿Sí o sí? Y los que estén viendo esto también, porque de verdad, yo, pucha, a mí me cuesta como expresar que en verdad no estoy chandullando para la tele. Es cierto, es de las empanadas más ricas que he comido en mi vida. Las recuerdo así, pero con una nostalgia y unas ganas de comérmela, sobre todo en cuarentena. Pero también a ustedes, chiquillos, con todo el cariño del mundo, me encanta saber que están bien, a pesar de todo, que están funcionando, que tienen el negocio funcionando a media máquina por lo que está pasando y que posiblemente, pucha, les va a afectar mucho, pero estoy segura que con esa energía que tienen y con la que se han levantado muchas veces, con la energía también del Pochita ahí desde el cielo, que los cuida siempre, van a saber salir adelante y vamos a volver a lo mismo y más. Sí, y fuerza igual para todas las personas que tienen su pequeña empresa ahí arriba, o sea, hay que tener fuerza y fe, que vamos a salir todos de esto y aguanten nomás. Así sea, ese es un mensaje precioso para terminar. Que Mauri, dígame. Sí, Aray, nos quería dejar pasar esta oportunidad también para agradecerle a la gente, a la cliente aquí de la comuna y sigue contando con nosotros, lo sigue prefiriendo a nosotros. Te digo, igual a nosotros lo ha bajado, pero tampoco lo ha bajado mucho. O sea, si yo viviera en Curacaví, créame, que yo pasaría ahí en el Pochita. Con esto del cordón sanitario no podemos, pero si no, qué suerte tiene a la gente de Curacaví de tenerlos a ustedes ahí. Ojalá lo aprovechen a Concho. Pero disfruten esas empanaditas maravillosas que tienen, que les vaya increíble, chiquillos. Muchas gracias por este contacto. Les mando un besito a los niños también. Sí, igual para ti. Cuídate. Mucho saludo. Y te vuelvo a repetir, agradecerle a toda nuestra clientela acá de Curacaví, que es muy fiel con nosotros. Que sigan siéndolo. De nuevo al paraíso, estamos en Pasaje Valladares, número 50, Curacaví. Amazandería Pochita. Sí, lo vamos a esperar a todos. Ya, pues besito. Que estén bien chiquillos. Besito a los niños. Que estén bien chavos. Me encantó la Claudia. ¿Vieron cómo de todo lo malo se puede sacar algo bueno? En este caso la Claudia dice que al menos en lo que dure la cuarentena, la pandemia, no van a verte hacer tiempos. Terceros tiempos. Yo creo que hay muchas mujeres pensando lo mismo. Se están salvando. Tienen a los maridos ahí derechito. Y desde Curacaví vamos a seguir viajando, esta vez hasta la región de Coquimbo, específicamente a la Caleta Talca. Ahí nos vamos a reencontrar con Susana Galleguillos, una mujer maravillosa y poderosa, como muchas de las mujeres que trabajan en el mar. Ella es alcaldesa de mar, ni más ni menos. Quizás muchos de ustedes no saben la importancia que esa labor tiene, porque le podemos preguntar incluso ahora mismo. Queremos saber de su familia. Recuerdo que ella vive con su papá, que también es un adulto mayor. ¿Cómo está llevando esa situación? Así que la vamos a llamar ahora también. ¿Cómo está, Susana? Muy bien, gracias. Así la veo. Yo la veo muy bien ahí con ese fondo maravilloso, una escena impagable, poder tener ese mar en estos tiempos. ¿Cómo está la cosa allá en Caleta Talca, Susana? Por acá, nosotros nos lo ha afectado mucho el tema del virus. Ya. Pero sí, igual no podemos hacer cosas que uno quisiera hacer. Yo de hecho recuerdo que usted no solo trabaja ahí en Caleta Talca, sino que además es la alcaldesa de ahí de Caleta Talca. Hay mucha gente que no sabe bien, sobre todo para nosotros que somos más citadinos, lo que significa ser alcaldesa de mar, o lo que implica la responsabilidad, si usted lo pudiera explicar. El significado de alcaldesa de mar es que nosotros tenemos que estar como pendientes de todo el personal que trabaja en la costa. Sean busos, recolectores, visitas que vienen, turistas. Uno no tiene horario. No tiene horario. Puede pasar una emergencia en cualquier momento. Y también no tengo sueldo. Yo lo hago por honor al arte. Eso es impresionante. Lo hace por amor a la Caleta. Claro, a la Caleta y a las personas que están acá igual, todos los días, incluso en la noche, porque a veces en la noche igual hay emergencia, uno tiene que levantarse y venir a las emergencias, no vamos. Es como ser bombero en el fondo, es ser voluntario. Claro, es como ser un voluntario. Por amor a su gente. Claro. Qué bonito. Y me imagino que ha sido muy difícil en cuarentena porque le ha tocado la realidad dura que deben estar viviendo todas las personas que trabajan en la Caleta y usted debe saber mejor que nadie lo que se está viviendo en la Caleta. ¿Cómo está la cosa por allá? Mire, nosotros hasta el momento la gente puede trabajar tranquila. Cada uno en su sector porque nosotros donde estamos es un área de manejo. Y cada uno tiene familia en un sector, otra familia en otro, así. Todo, todo junto. Estamos como ordenaditos. También nosotros nos dejamos que venga gente tampoco a la Caleta. No nos dejamos que venga gente de afuera a hacer... Para evitar el contagio, digamos. Claro, para evitar. Yo les explico a ellos de lejito que el mar es de todos los chilenos, pero en esta ocasión tienen que volver a sus casas porque tienen que hacer su cuarentena en sus casas. Y yo quiero mi gente alentadita. Por supuesto. En eso estamos todos, intentando que se respeten los cordones sanitarios, que cada uno se mantenga en su casa. De eso se trata, de cuidarnos, de cuidar a los demás. Y en el caso tuyo, Susana, ¿tú sigues trabajando? No, miren, mi vida no ha cambiado mucho acá. Por ejemplo, acá no hay coronavirus. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una... O sea, hay una empresa que se llama Costa Norte, que es del señor Luis Carvajal y él nos está comprando a todos los de acá las algas. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos de Dios que podemos vender nuestras algas. Porque hay personas que ni siquiera tienen un peso para comprar pan en la ciudad. Pero nosotros tenemos... Tenemos... Gracias a Dios nos están comprando las algas. Que tengan esa posibilidad de seguir trabajando y subsistiendo, los hace plenamente afortunados. Y sobre todo el hecho de que todavía no haya llegado el COVID-19, que estén todos sanos ahí en la caleta talca. Pero me imagino que también están tomando sus resguardos para que eso se mantenga así también, ¿no? Tú tienes a tu papá contigo, ¿verdad? Sí, mi papá está con nosotros. Igual también tengo hartos adultos mayores yo aquí en la caleta. Si ellos quieren algo de afuera de Ovalle, yo les digo, yo estoy dispuesta a traérselo. Pero ustedes no vayan viejitos para allá porque yo los quiero todavía vivos aquí. Entonces yo cuando voy y cuando puedo ir a Ovalle, voy con guantes, mascarilla, alcohol y toda la cosa. Incluso me pongo hasta bolsa de los zapatos y les traigo a todas las personas que me encargan las cosas que ellos necesitan, yo se las traigo. ¡Qué eres linda! Y me dedico a todas esas cosas. Eres una persona muy linda, de admirar. No todos hacen, no todos se toman el tiempo para hacer eso por alguien más. Habla de tu solidaridad, de tu calidad humana. Te felicito enormemente. Lo que me gustaría a futuro aprender es cortar el pelo porque muchos viejitos me dicen, mire cómo tengo mi cabecita. ¿Qué daría yo por cortarle el pelo? Me gustaría mucho. Si quiere le digo yo se lo corto. Pero si les queda mal, lo cortamos al cero. Porque eso a ellos les corta su pelo, que los tienen largos. Y de verdad que hace falta aprender a ser peluquera. Me gustaría aprender algún día. Esas algas que están ahí atrás son las mismas que usted usa para su producto, Susana, ¿o no? Sí, son esos cuiro negros que uno lo utiliza para venderlo para poder tener comida y todos los lujos que uno quiera. Todos los lujos. Claro, todos los lujos. Porque puedo decir con la cabeza bien en alto que uno se da su lujo con el alga. El cochayuyo es el que yo utilizo también para trabajar mis manualidades que yo hago con el cochayuyo. Le tengo una sorpresa. Ya, a ver. No sé si lo alcanza a ver. Ay, pero qué maravilla. Si alcanza a verlo, perfecto. Miren, a esta hora estoy innovando. Estoy innovando con todas estas piedras que están aquí. Lo hice con piedras de aquí de la playa. Ay, qué maravilla. Un cuarzo. Se está reinventando entonces, Susana. Claro, porque en este tiempo el cochayuyo se demora mucho en secarse. Ay, miren qué cosa más linda. Pura piedrecita. Son más ceditos. Uno más grande. Estos son grandes. Oye, pero qué talentosa que salió. Yo no sabía que tenía ese talento. Uno como mujer tiene muchos talentos que no sabe. Aquí está mi llaverito. No sé si lo logra ver. Ay, qué lindo. Es como una matita de cochayuyo. Sí. Este me lo enseñó mi papá, este tejido. Ay, qué lindo. Tengo así también, mire. A ver. Esos son de cochayuyo. Ay, qué lindo. Con piedra arriba. Eso lo va a vender ahí mismo, entre su gente, por mientras. Yo lo que, yo pertenezco a la jefa de hogar, que se llaman, que lo hace la municipalidad de Valle. Estoy en el mercadito, que también es del fomento productivo. Por el momento nosotros no podemos salir a vender. Solamente estamos como la hormiga, acumulando, acumulando. ¿El general de la gente en Caletatalca tiene esa misma suerte o hay gente que lo está pasando mal? Mire, yo como autoridad aquí, se le doy fe que ninguno está pasando necesidad. Porque yo tengo todo, uno sabe. Entonces... Es mi papá de todos. Claro. Es mi mamá de todos. Claro. Y ahora soy su presidenta en el sindicato. Además. Sí, ahora en octubre del año 2019, soy la presidenta. Así que teníamos tantos planes, tantos planes que le traían los niños, pero con todo este tema de la contingencia, no se pudieron regresar. Están ahí. Están todos esos planes, están ahí. Seguro. Seguro se van a hacer igual. Entonces, dentro de todo lo terrible que está pasando en nuestro país y en el mundo, es un alivio saber que ustedes están bien dentro de todo. Así que le agradezco esas noticias buenas, entre tantas noticias malas. Por aquí está mi papá. Ah, le quiero saludarlo antes de irme, sí. Hola, un gusto. Igualmente, ¿cómo está? Bien, con el favor de Dios. Qué bueno, así se le ve. Bueno, está muy bien cuidado por esa hija tan graciosa que tienes. Yo estoy muy bien, muchas gracias. Aquí conversamos con su hija. Hizo una hija muy buena usted, muy linda. Tiene un corazón muy lindo su hija. Gracias. Ah, y los felicito por eso porque eso está en la formación de los papás. Ya. Mi papá es mi bandera de todas mis batallas. Ay, qué lindo. Vamos con todo el alma, mi viejito. Así se ve. Se ve mucho amor ahí. Un gusto. Muchas, muchas... Y el gusto es mío. Muchas, muchas gracias. Que le vaya súper bien. Cuídense mucho con su mujer también. Cuídense mucho. Y el rato no, porque nos vemos. Ya, pues que esté bien. Qué lindo tu papá. Sí, es mi hombre mayor. Es que tengo otro hombre importante. ¡Ah! Mi gato. Es un gato. Es mi gato. Es que me dicen gato. Y cuando vinieron a hacer la entrevista la otra vez, me pusieron Don Gato. Don Gato. Don Gato. Sí, es la más importante. Oye, Don Gato. Claro. Que me gusta verlo también. Están dentro de todo lo negativo, rescatando lo positivo que estamos con la familia. Hay que aprovechar. Si hay algo en común entre todos es que lo bueno de todo esto es que nos ha acercado a nuestras familias, a nuestros afectos, que ha hecho que pongamos foco en lo verdaderamente importante, siento yo. Aunque algo me hace sentir que la Susana siempre ha tenido eso bien claro. No necesitaba una pandemia como para darse cuenta. Gente como uno necesita una pandemia como para concientizarse. Pero la Susana siempre ha sido así. No, ella siempre ha tenido claro eso. Les agradezco enormemente este contacto, chiquillo. Les mando un beso gigante de parte de todo nuestro equipo de Sabingo. Y espero que nos veamos muy pronto. Ojalá. Ojalá. Ojalá que nos veamos y venga a conocer para acá. No es necesario venir por Sabingo. Venga nomás. Pero no. Que no le quepa duda. Que no le quepa duda. Ahí se va a encontrar conmigo. Súper bonito acá. Súper bonito y tranquilo. Ya vos está diciendo. De allá sumo entonces. Le voy a decir a los chiquillos dentro de nuestros pueblos chicos paraíso grande. De repente podríamos hacer ahí algún viajecito para la región de Coquimbo. Pasamos por allá. Le mando un beso gigante, chiquillo. Igual pues. Estoy bien. Muy bien. Muchas gracias. Estoy bien. Igual. Chao. Saludos a todos. Chao. Chao. Qué alegría reencontrarse con Susana. De verdad que es una mujer valiosa, solidaria, generosa. Y su existencia se hace doblemente valiosa en tiempos como este donde la solidaridad es primordial. Hay muchos que tenemos que aprender mucho, mucho, mucho de ella. Porque es necesario en estos tiempos pensar en el otro definitivamente. Ella lo hace desde siempre pero ahora nos está dando una gran lección. Y bueno, con Susana y con la Caleta Talca estamos llegando al final de esta edición de Sabingo Historias para Volver a Encontrarnos. No sin antes agradecerles por su sintonía, por interesarse en saber de estas personas que han protagonizado nuestras historias y que han ganado su cariño fin de semana, tras fin de semana, bien digo, a través de nuestro programa Sabingo. Y ahora sí, entonces, nos vamos a despedir. Pero tienen que estar muy atentos porque muy pronto vamos a estar con una nueva edición de Sabingo Historias para Volver a Encontrarnos. Un beso grande para todos ustedes.